Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy podrás saber cómo estará tu relación con ella. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subo a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber cómo estará tu relación con ella, dirás lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber cómo estará mi relación con nombre y apellido. Eliges uno de los tres mazos de cartas que tienes al frente y esa será la respuesta. Si tu elección fue el mazo de aquí, tu relación con ella va a ser únicamente una relación de amigos, una relación en donde la amistad va a poder más con el cariño. Así que ella solamente quiere una relación de amistad contigo. A ella le gusta compartir las emociones, te cuenta todo, te invita a tomar el café. Es únicamente una relación de amigos lo que ella quiere. Ella es una mujer muy rebelde y para que la puedan conquistar en el aspecto amoroso, necesitaría ser un hombre totalmente diferente. Así que con ella, así es como va a estar tu relación en esta semana. Es únicamente una relación de amigos. Si tú decidiste que fuera este de aquí, te dice que ella ve más allá de la ilusión. Ella ya tiene planes de boda, ya tiene planes de familia. Tú no estás preparado. En ti todavía hay como un vacío, como alguna cierta soledad de alguna relación pasada. Entonces sí tienes que ponerle un freno a las ideas que ella se está haciendo para que no llegues a una discusión. Ha llegado el momento de que escuches tu voz interior para que puedas hablar de una mejor manera con ella y la hagas entender que todavía no es el momento indicado para dar ese paso de matrimonio o de agrandar la familia. Eso es así como va a estar la relación a lo largo de esta semana. Si tú elegiste este de acá, te dice que ella es una mujer muy plena. Es una mujer que sabe realmente lo que quiere, que ha luchado en la vida y ha salido avante. A lo largo de esta semana posiblemente venga ahí alguna pena, algún sufrimiento, algún dolor en la relación. Algo que les va a tambalear un poco ahí la relación. Y bueno, pues de ahí en adelante ustedes van a tener que tomar una decisión. Deben de ir despacio. Tú debes de ir muy despacio con ella. Entiéndela, compréndela en esos estados de ánimo. Yo aquí lo que veo más que nada es que está entrando en su periodo menstrual. Así que es esa pena la que ella tiene, ese cambio de humor, de ánimo. No te queda a ti más que ayudarla, entenderla y darle su tiempo y su espacio, al igual que consentirla. Así que así es como va a estar la relación esta semana con ella. Espero te haya gustado la respuesta de tu pregunta. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.